¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Oh! 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 Y así soy yo! ¡Acto blanco! Sostpeniendo las victorias que no caben en mis manos. ¿Cómo?! ¿Qué es esto, loco? A ver, me cebó una banda que haya una bata ahí No sé si una bata real Me parece que no es una bata real Igualmente está muy bien programada Y el audio está muy bien Me ceba mucho el audio Creo que captaron esa intensidad Y esa rabia de la bata Pero me ceba que esto va a ir cambiando todo el tiempo Qué locura Pero igualmente me cebó mucho ese cambio Cada quien le reza al santo Que mejor le responde Cada persona es dueña de sus logros Y sus temores Cada cosa puede ser hecha Si así se lo propone La vida está basada en las decisiones Que tome en Puebla en Warfam Y keep my mind where I'm going Climb straight out the gutter Fuck what these other heads are talking Llegar al destino No quedarse en ilusiones Quitar las cortinas Detrás de las que el sol se esconde Al borte De tener lo que corresponde No únicamente las cosas Que a usted le toque No un momento We get it poppin' Get it goin' Man keep your mind Keep it flowin' Uuuuuh Eeeh Crack Fan Warriors Guerreros original Crack Fan Warriors Ooooooh La calle aquí están Crack Fan Warriors Nunca nunca pararán Eeeh Crack Fan Warriors Oh qué bueno Crack Fan Warriors La independencia es la nación Crack Fan Warriors Con la vida es muy grande Otra jugada de la independencia Pa' que sigan las insurgencias De esta nueva obra maestra Arte Callejero conceptual Huele a guaca en este lugar Les presento la clásica familia del rap Rimas de la realidad Crack Fan Bang ¿Qué? Cómo esto es una locura O sea Esto es una locura Va a ir cambiando Y mutando El beat todo el tiempo Me gustó mucho Me gustó mucho ese estribillo Sobre todo porque Estaba bien al frente La melodía Y filtradita Estaba la voz Ahí de cejas Haciendo todos los acotes Y me gustó mucho eso Porque creo que Digamos Dejaron bien cálida La capa de las melodías Y filtradita La segunda voz Digamos Ahí como Haciendo la respuesta Que bueno Loco Que bomba esto O sea Me parece una locura Sigamos Crack Fan Bang Dang I ain't trying To get knowledge I'm only telling the riff I've been around A bunch of rickhacks I wish they can't get their time By getting right Get their life back And hit the world With a comeback Sin nada De que se asombran Cada cual pinta su obra Y escribe su propia historia Tormentos Perdidas Bienestar We're heading straight up That's why they call us crack We're grinding straight from the bottom And never coming back Uhhh 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 Lo grave La voz de cejas Es una bomba No puedo más esperarla Otra situación En una emoción Cotidiana Sensación Sin calma Uhhh Los susurros La producción Es una bomba No puedo más esperarla Lo hago Lo mantengo Le pido fuerza El conocimiento Otro triunfo En la mesa de la alegría Salud por los enfermos Libertad para mi familia Rompe la esclavitud El racismo Y la pobreza Busca la oportunidad Que a la casa No te llega No vendo Mi esencia Ni mi creencia Pandillera intelectual Que viva América Rapero original En chanclas Y pantalonetas Cantos para pueblos Raperos Con sentimientos Llegar más lejos Que el viento Las voces De los de adentro Seguimos con los que vengo Familias Puros guerreros Colombia Como te quiero Aquellos los verdaderos Verdaderos En el camino fuerte Con mi paisano Un saludo A toda nuestra Gran crack familia En el mundo Progreso continuo No degradación No degradación Que locura Que locura Que locura Que locura Que temazo Loco Esto sigue o no? Ojo 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 Puede ser eh O me van a pasar toda la vida Que locura Loco Que locura A ver La producción musical Que tiene esto Es O sea Es muy buena Por el hecho Que se toman el tiempo Para que Cada base De estas Por separado Que realmente Hicieron uniones Muy inteligentes Cada base Suene bomba Y tenga capas Y tenga Y tenga Dinámica Y tenga intensidades Sobre todo Creo que Arrancaron Arando Con esa bata Al principio Después Se fueron un poco más Capaz que para el medio tiempo Lo Lo giraron otra vez Para el rap O sea Fue una locura O sea Realmente me parece Que la producción musical De esto es una bomba Que ellos con sus voces Realmente banquen mucho todo Los coros Las Los matices vocales Que clavaron Me encantaron Eh Que bandón loco Crack family bro Bomba Habit cry Unión Realmente Conceång Unión Ay